La policía en Ocaña sigue la expectativa del desarrollo del paro campesino. A este se unió en las últimas horas la Asociación Campesina del Catatumbo Azcancap, luego de que se desarrollaran audiencias en La Gavarra, en Tibú, el Carmen, Convención, San Calixto, el Tarra y Teorama. Allí el día sábado y el día domingo citaron algunas reuniones y hasta el momento teníamos la información de que había una reunión de más de 300 campesinos allí en el sector de La Gavarra, los cuales se movilizarían el día de hoy hacia el sector de Cúcuta o hacia el sector de Ocaña. Estamos predependientes del movimiento que desarrollan estas personas para así ejercer el control y ejercer el seguimiento y la seguridad que se le debe prestar a estas personas para que ejercen su libre libertad de locomoción. De acuerdo con las informaciones obtenidas por las autoridades y fuentes de la Asociación Campesina, se estarían manejando varios sitios de concentración. La información que tienen es que van a apoyar al paro agrario, entonces muy seguramente vienen para la Ruta del Sol, otros nos han informado que se desplazan en el municipio de Pamplona. Estamos esperando a ver cuál ruta van a tomar estas personas. ASCAMCAD estaría movilizando campesinos del Catatumbo en los próximos días y quienes estarían en la tónica de avanzar frente a cualquier impedimento de parte de la Fuerza Pública.